Cerca del agua, una proa curtida por el salitre y viento, guarda una historia de la bondad y la sencillez que habitan en la encenada del Manzanillo. Historias como la de Denis Álvarez Núñez, un hijo y nieto de pescadores que ha pasado su vida entera sobre embarcaciones y no se cree para nada un hombre suertudo tirando anzuelos a la mar. Desde muy niño entré en cuarto grado a los círculos de intereses de la pesca como pioneros marinos y me fui inclinando por la pesca a través de que el círculo se trataba sobre temas del mar y de la pesca como tal. Yo me gradué de la escuela de la pesca, nos llaman, nos hacen la solicitud que le hacían falta jóvenes que fueran graduados de la escuela de la pesca para entrar a trabajar con mi lado pesquero. Y yo comencé por aquí como trabajador, un camaronero, haciendo la pesca del camarón. Y hoy por hoy me mantengo haciendo la pesca del mar y de la pesca del mar. Sanma asegura que la pasión por el mar creció en él y jamás ha podido desprenderse de ella. Para mí es un orgullo hoy por hoy ser pescador y ser por lo menos saber que le aporto a mi empresa como persona, como pescador y salir adelante. Porque ya que mis padres, mis padres, mis abuelos también pertenecieron a donde estoy yo ejerciendo como pescador, la función de como pescador aquí en esta empresa. Cualquier persona no puede ser un pescador, porque ante todo hay que gustar esta profesión que hacemos, porque es un trabajo muy sacrificado. Refleja en las aguas su rostro y con las primeras luces del amanecer, parte en su barco con la esperanza de una buena pesca, con el abrazo colectivo como abrigo y con esa complicidad que solo un pescador conoce. El mar para mí representa mucho, ya que yo creo que he tenido la oportunidad de ejercer otros trabajos y que lo he hecho. Yo he hecho otros trabajos en tierra, pero creo que no me adapto, no me adapto. Tengo que, lo mío es el mar. Para mí el mar es algo que llegó para quedarse conmigo. Daniel Velásquez, en directo.